Antes que nada, conocer el estado de situación para poder trabajar con ellos desde donde estén parados. Porque en este momento en el país, cada contexto está en una etapa diferente de este desarrollo del teatro adentro del sistema educativo. Me cuentan que acá en Río Cuarto todavía no hay profesorado de teatro. Por lo tanto, si algunas personas están dando teatro, lo hacen más desde la buena voluntad y los saberes construidos por ellos mismos, bueno, eso es muy importante, poder trabajar con ellos, poner en valor esos saberes, revisarlos, ofrecerles otras opciones de crecimiento frente a eso, conversar cuáles son sus ansiedades, sus angustias, sus preguntas, sus logros también. Porque desde todos los caminos, cuando hay voluntad, hay amor, hay pasión por lo que uno hace, seguro que hay logros. ¿Y cuál es la función educativa del teatro? Tiene muchas, pero fundamentalmente tiene dos. Una desde la mirada más de lo social y otra desde la mirada más de lo personal. Desde la mirada social. Todo entrenamiento que te ayude a leer la vida y a entender la vida. Porque eso hacemos en la clase de teatro. Porque en teatro jugamos la vida, la miramos, la decodificamos, la leemos. Bien, el que se entrena en leer la vida, la entiende mejor y por lo tanto interactúa mejor. Y desde lo personal, en este momento, desde la neurociencia, desde la inteligencia emocional, se habla muchísimo del autoconocimiento, del equilibrio interior, del trabajo con los afectos propios. El teatro ayuda a los alumnos en ese desarrollo personal. El teatro ayuda a los alumnos en ese desarrollo personal.